decir algo. Tenemos muchas noticias esta mañana, pero queremos hacer un punto en algo que pasó. Para dejar sobre todo aclarada una situación. El jueves, durante un móvil que tuvo lugar aquí, tuvieron una serie de diálogos que generaron una incomodidad entre dos de las personas que fueron entrevistadas. Fueron entrevistadas muchas personas en ese móvil, pero hubo dos que se sintieron mal. No hacemos nosotros un programa para incomodar a nadie, de manera tal que a todos aquellos partícipes o no partícipes de ese móvil que se hayan sentido mal o incomunicados, le queremos pedir disculpas. Creo que es lo que corresponde, porque la idea nuestra no es hacer un programa que provoque que nadie se sienta incómodo. Reitero, haya sido partícipe o no de ese momento del programa, o haya estado o no allí en el subterráneo donde todo sucedió. Creo que correspondía decir esto. Así que continuamos con... Además lo quería hacer de entrada para que no haya ningún tipo de especulación. Lo hacemos, lo aclaramos, por ahí no me ocupa de entrada con el tema. Bien, bueno, vamos porque es una mañana.